¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sistema RPG y todo eso de los bichos Pues no profundiza mucho en ello Simplemente los mezcla con un popurrí Funciona Pero no acaba de destacar en ningún aspecto Así que vamos a verlo, ¿vale? Sé que es una premisa un poquito negativa Pero para nada, ¿vale? Es un juego muy bonito Y seguramente os puede llegar a gustar Simplemente digo que al mezclar muchas cosas Al abarcar demasiado Quizá no profundice mucho en ninguno Pero bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? Yo jugué la demo y me gustó bastante ¿Empieza aquí directamente? Ah, vale, una intro A despertarse, marmotilla Sé que es tu último día en casa Pero eso no significa que puedas delgazanear Venga a echarle una mano a tu anciano padre Anciano, pero si tiene 30 años el hombre, ¿no? Ah, vale, ya me puedo mover ¿Sabéis el que me recuerda mucho? Al Zelda Minish Cup El de la Game Boy Advance Qué bello era ese juego, tío ¿Game Boy Advance o de la DS? No me acuerdo Mira, podemos esprintar también Tenemos un menú Tenemos un inventario Tenemos fabricación Vale, lingotes, piedra, madera Lo típico de los urbis Tenemos un mapa Tenemos un diario Informes de espíritus Relaciones Vale, voy a bajar un poco el volumen Sobre todo de la música Que es lo que más me aturde siempre en los juegos, tío Voy a subir el volumen este Y el sonido este también Jugabilidad Desplazarse corriendo Interfaz Ya está, ¿ya? Se ve bien Estoy grabando, tengo audio Se ve perfecto Vale A ver, anciano padre ¿Qué quiere usted? ¿Cómo hablo? Ah, vale Para empezar Anciano, ¿sabes? Ese hombre tiene 35 años Para empezar hay que recoger la cosecha Te espero un largo camino ahí fuera Tendrás que decidir en qué isla quieres establecer tu nuevo hogar No quiero que te vayas de casa con las manos vacías y con hambre Venga, remángate y a recoger la cosecha ¿Ya que estás? ¿Puedes recoger también el nenúfor de la orilla? Sí, hombre, yo... Lo que tú quieras Paun, paun, paun La... El gesto de recoger es igual que el del Estardio, ¿no? Vamos a remasar de nuevo lo básico Vale, plantas Nenúfares Perfecto La necesidad es para sembrar Vale Estardio Hace falta semillitas para plantarlas Frutipiedra Flor de limo Nenúfar Tenemos una guadaña Mantén pulsado Q para abrir la rueda de herramientas Ah, vale ¿Y cómo utilizo la guadaña? Vale Cosechar semillas Usa la guadaña para cosechar Vale, ven aquí cosecha Vale, ¿cómo cosecha? Esa no, saca la guadaña para coger las semillas Vale, pero ¿cómo ciego? Ah, mira, con el click O sea, si le das con la guadaña Se convierten en semillas Si las recoges, pues Las recoges intactas Funciona de esa manera Bien hecho Toma esta asada y úsala para cavar un hoyo Después de cavarlo, plantas semillas dentro Si no te apetece cavar Supongo que puedes aprovechar los hoyos que encuentres Eh... Azada, ¿no? Cavar con la E Cavar, ¿qué pasa? Ah, vale, un sitio vacío Ok Y ahora, pues, planto semillitas, ¿no? Pam, pam, pam Y pam Y luego con esto Y esto hay que regarlo, supongo Regadera Eh... Tenemos la regadera Fantástico ¿Tiene agua infinita? Esta parte es igual a Star D. Valley ¿Y qué dirías? Este juego es Star D. Valley Pero tiene mucho más, ¿vale? Hay que regar los cultivos todos los días De lo contrario, ¿vale? Por supuesto Si me ves como viene un día lluvioso Espera un momento De otra cosa que quería darte A los espíritus El medallón es para ti Dentro están los espíritus que he entrenado Entra en el medallón y elija el que quieres que te acompañe A ver el menú Vale, me acuerdo de esto Aquí tengo que elegir uno Shimp Ver cartas y atributos Tío, ¿igual con mandos más cómodo? Creo que está desconectado Vale, déjalo así, me da igual Eh... Bola de fuego Porrear Bueno, los combates son con cartas Aparte de por turnos y demás Vale, ese es de fuego, ¿no? De fuego Débil, supongo que agua y psíquico Cuando Shimp sufre de daño de fuego Provoca tantas acumulaciones de quemadura Como puntos de vigor Tenga un enemigo al azar Uh... Ánquilo Tierra Bueno, me gusta por la forma Y tú eres eléctrico, supongo Electricidad Este fue el que yo cogí en el primer vídeo que hice En la demo Vale, Shimp O este Este me gusta la forma que tiene Es muy lindo Cada tres turnos Ánquilo obtiene automáticamente Una acumulación de furia Voy a pillar a este Que es muy lindo, tío O sea, me gusta su aspecto ¿Sabes? Aunque el de fuego está guapo también Vale, ahora qué Ánquilo Seguro que llevaréis de maravilla No te preocupes por los otros dos Tu madre y yo cuidaremos de ellos Vale ¿Y ahora qué, pelotudo? Ah Un espíritu silvestre Qué oportuno Ve ahí y enséñale Lo que sabes hacer Tu espíritu Ah, vale Los combates Role Pokémon, ¿sabes? Mira Tiene más vida que yo Vale, Stengling Tiene más velocidad de espíritu Así que actúa primero Más velocidad de espíritu ¿Cómo lo sabes? Hostia, me han quitado seis Lanzarrocas ánquilo, ¿no? Tendrás que vencer los espíritus Para apaciguarlos En teoría no debían ser tan agresivos Lo más importante que debes recordar Es que la armadura bloquea El daño de ataque Reduce su armadura a cero Para marearlos E implicir daño extra Hay dos formas de reducir la armadura Es una carta que la destruya O ataca con el elemento Que sea vulnerable Usa a porrear Para reducir la armadura Vale Entonces, si yo le pego Es débil a veneno y hielo Tiene dos de armadura Cinco de velocidad Es más rápido que yo Entonces, me ha dicho que utilice ¿Qué cosa? A porrear Reduce un punto La armadura del objetivo Ok, le queda una El vínculo empieza Si se fue Vale Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le rompo la armadura? No puedo, ¿no? Me queda uno de energía Uno de tres No conseguí romper la armadura Termina el turno Me va a matar, ¿no? Bueno, no me mata Pero me deja tocado Hostias Terremoto, dice Curar tu espíritu Por si las mojas ¿Recuerdas que tenéis Los nenúfares? Usa la acción alimentar ¿Dónde alimentar? Dar de comer, ¿no? Nenúfar Cura 15 Darse un espíritu silvestre Durante el combate Para domarlo Mira, resistencia más 20 Felicidad ¿Cómo lo utilizo? Usar Vale, la cura del todo, ¿no? Vale, ok Vale, empieza a utilizar Un terremoto Pero le puedo romper Con la porrear, ¿no? Le rompo la armadura Y pierde el turno Y ahora lo que hago Es reventarle, ¿no? Cinco puntos Cinco puntos Come más Come por 1,5 Por estar aturdido Ay, y puedo seguir pegándole Mal genio Mira, ha ganado Ha ganado furia Sufres e infliges El doble de daño Con cada ataque Se reducen uno con cada Ufff Lo mato Oye, lo de la furia Hay que tener cuidado Porque hago el doble Pero también recibo el doble Y mira, subí un nivel Nivel 2 ¿Qué ha ganado Al subir de nivel 2? Muy bien Una cosa más Lección número 4,5 Supongo Puedes domar espíritu Y guardarlo en tu medallón En futuros combates Podrás usar los que vayas domando Procura tener siempre en la mano Un poco de lino A los espíritus les encanta Vale, escúchame Mi Coromón ¿Cómo se llame? Mi Pokémon ¿Dónde está mi Pokémon? ¿Cómo veo mi Pokémon? Pokémon, ¿sabes? Dividir, ordenar, salir, mover Como veo yo Este, tú Diario no es Yo quiero ver el mío Relaciones Bueno, ya me lo enseñarán Supongo ¿Has terminado? Te espero en casa Tengo una cosa que darte Vale Nice, ¿no? ¿Qué pasa, mujer? Estás en las últimas ¿Cómo que en las últimas, loco? ¿Tú te has puesto este espíritu? Porque no me sorprende Vale, prepárate una taza del té Una frutipiedra Abre el menú y cómete una frutipiedra Restaurar resistencia ¿Cuánta resistencia tengo? ¿Dónde la puedo ver? Toma Cuídate Ok Mucho mejor Ahora que has terminado Con las tareas de tu padre Quería hablarte del medallón Que te ha dado Antes era mío Pero queremos que lo heredes Hay una dimensión de bolsillo Los espíritus viven dentro Ok Parece que el combate Antes has conseguido suficiente experiencia Puede subir de nivel ¡Ah, mira! Con la Q Ah, es una herramienta, ¿no? ¿Y cómo la utilizo? Y ahora que has subido de nivel Tengo que venir aquí Ah, tengo que subirlo de nivel Yo manualmente Ok ¿Qué atributo quieres mejorar? Reduce un daño a los ataques Determine la fuerza de la carta Aporrear Esto es bueno, ¿eh? De hecho voy a darle esto ¿Qué carta quieres añadir al mazo? Aporrear Robas una carta Si es una carta de ataque Reduces el coste a cero Esto es bueno Entonces, ahora mi aporrear Ya no reduce uno Sino dos ¿No? Vale Ya no reduce uno Sino dos De puta madre, loco Además Soy un poquito más rápido también No te vayas Tienes un largo viaje por delante Pero yo te recomiendo Que alimentes tu espíritu Con algo de lino Darte a comer ¿Y qué hace esto? Ah, flor de lino Das a un espíritu silvestre Durante el combate Para domarlo ¿Por qué toca darle esto? Ah, no Era esto lo que tenía que darle Ok Gracias por hacerme caso Tu padre siempre está pensando En combatir No sé qué Deberían tener fuerza en el cerebro Para protegerte Me cuesta que no vayas a irte de casa Te echaré menos Estarás un año fuera Estoy orgullosa de ti ¿Quieres salir? Sí Ha llegado la hora Me acuerdo que ahora tú te vas Como una especie De viaje Y te vas a otra isla Y te estrellas De hecho Fabricar herramientas Vale Mira, un maso Un hacha Una escoba Y una tienda de campaña Bueno, tienda alquimista Y semillas nuevas también Semillas de linaza De fruta y piedra Vale Que sí Que estáis orgullosos de mí Dejadme en paz Vale Te lo prometo Última lección Cargas la escoba Y luego liberas su energía Ah, vale Que puedo volar con la escoba ¿No? Pero creo que te estrellabas Y perdías todo Y tienes que encontrarlo de nuevo Y no sé qué Creo que era así ¿No? Construyendo las islas Colocando los santores Y añadiendo las mazmorras No te preocupes No te preocupes Tenemos, vale Estás generando el mundo ¿Serán mundos aleatorios Para cada jugador? ¿O estás generando el mundo En el que juega todo el mundo? Va a ganar redundancia ¿Sabes? Tiritiritititirim Uy Pica el ojo ¿Qué es esa luz de ahí? Veo un pueblo a lo lejos Por fin Espero que necesiten mi servicio Como alquimista Porque lo que yo necesito De verdad Es bajarme de la escoba Creo que me he clavado Unas cuantas astillas No tiene que ser cómodo Volar de la escoba Se tiene que meter aquí Entre los huevos Este viento se está poniendo imposible Es normal que me cueste Tanto a mantener el equilibrio De la escoba Me parece que estoy poniendo control ¿Cómo se interesa esta cosa? Veis, te estrellabas Ah, mi escoba nuevecita Se me han caído las herramientas Que me dio papá Y las semillas de mamá Creo que me va a costar Lo mío salir de aquí Espero que no sea un... Vale Echar un vistazo Ahora tú te estrellabas Y tienes que encontrar todo Ey, ¿qué es esto? Nuevo diseño y fabricación Por la cara ¿Y todo esto, loco? ¿Mansión de alquimista? Bueno Mi energía es esta de aquí, ¿vale? Hostia, pero no veo nada, coño He perdido todo, ¿no? Sí, lo he perdido todo Menos al... Menos al Pokémon Mira que hay algo Un cultivo Una frutipiedra ¡Eh! ¿Qué es esto? Escoba rota El hacha Vale, porque ni nada Aquí hay semillitas Aquí Pim El martillo De puta madre De esto Un mapa Un mapa del tesoro Por la cara Un mapa de qué tesoro, tío Otra frutipiedra A ver Mapa que lleva un tesoro enterrado Claro, para saber qué isla es esa, ¿no? Una gloriosa escoba ahora hecha pedazos Aquí hay una de esta Aquí hay otra de esta Aquí hay algo, ¿eh? Ah, un enúfar, ¿no? Un junco, mejor dicho, perdón ¡Me he muerto! ¡Me he dormido! Intenta irte a dormir antes de las 12 de la mañana Esto es todo tutorial Lunes, primavera Masmorras despejadas, cero Espíritus descubiertos, dos Espíritus domados, cero Espíritus desterrados, uno Ningún objeto vendido Esto es full Star, digo, ¿eh? Es que mezcla tantas cosas Mezcla Pokémon Mezcla Star, mezcla Zelda Ya veréis Te encuentras bien Te vi caer del cine de noche Después de no sé cuánto, ¿vale? He pedido a Pug De trajer aquí Dedico que estás dando Los primeros pasos como alquimista ¡Qué emocionante! O como acróbata He dicho eso de caer de culo Vale Puedes dormir aquí si quieres En algún momento tendré que empezar A cobrarte alquiler Estas herramientas son tuyas La azada, la tienda campaña, ¿vale? Podrías plantar tu tienda En la zona nota del pueblo Y hay espacio, no te preocupes Puedes tirar árboles y cortar Allí va si necesario Tendrás sitio para ti ¿Vale? Tómate el tiempo que necesites Estás para el arrastre Pero no creo que tengas nada roto Creo que tengo trabajo para ti Y baja cuando ya has descansado ¿Vale? Se cae a teleportar Vale La tienda de crimen Contiene dimensión de bolsillo Y puedes convertirla en tu hogar Vale, guarda eso por ahí Resistencia Velocidad Das en un espíritu silvestre Durante el combate para domarlo Vuestra relación de amistad No es tan fuerte Como para entrar en una habitación No, no Guarda eso Que no quiero darle nada No me he presentado Soy ozono Llevo la taberna de la isla Pásate alguna vez Cuando la tenga abierta, claro Tengo algo para ti Cofre de ventas Ah Fabrica y coloca algo En el sitio donde te establezca Puedes meter dentro Todo lo que quieras Y vender cultivos y objetos Yo lo recogeré al final del día Y te apagaré todo lo que hay adentro Si quieres más diseños Me temo que te tengas que buscarlos Vale, las minas, las mamorras Eh, dale Ok, piedras para ozono Conversar, comprar Comprar ¿Qué tienes? Café, cerveza, vino Plato del día de ozono 400 monedas Yo tengo 50 Soy un puto mierda Hacer un regalo Conversar Charlar Flirtear Bromear Charlar Más 7 Ya está, ¿no? Pedir una cita Relájate, crack Acabas de llegar No seas creepy Aquí hay gente Oye, ¿por qué no hay música? ¿Será que le he quitado? ¿Qué pintas más raras? Me llamo Gaiana Y trabajo en el invernadero Si no te importa Tengo que ir a un sitio Vale Me está saliendo bien Lo del charlar y bromear Toma Cariñito Tu padre piensa que soy una tonta Por escribirte tan pronto Pero tu Tuve una pesadilla En la que se te rompía la escoba Blah, blah Estás bien Pero cuando tu padre Es un alquimista novato Usa otra cosa Espero que te vea bien Te quiero mamá Fabrica un globo A ver Servicio postal Enhorabuena por tu buzón Nuevo buzón Y gracias por suscribirte Podrás recibir cartas Ok, siempre es una alegría Recibir cartas Ok, vale Aquí empieza la aventura Aquí ya nos suelten Y nos dicen Venga, buscad la vida Tenemos cuatro quests Paso un año fuera de casa Coloca la tienda Encuentre una piedra lunar Fabrica un globo Fabrica un cofre de ventas Y vende piedras O sea, me ha dicho Que me establezca Por el norte ¿No? O sea Podemos establecernos Aquí mismo ¿Sabes? Podemos coger el hacha ¿Qué ha pasado? Ahí Y hacer Como Espérate Ah, no Aquí no puedo Porque esto es la ciudad Todavía, creo No, ¿dónde está el hacha? Coño Espérate Sí que puedo ¿Sí que puedo talar esto? No debería destruir Las cosas del pueblo Vale Esto sí Maderita Mira, me consume energía ¿Lo veis? Vale Podemos establecernos aquí mismo Cerca ¿Sabes? Justo al lado del pueblo Aquí al lado O sea, no No me voy a complicar ¿Vale? Vamos a poner La tienda aquí mismo ¿Cómo era la vaina? Hacemos así Así Ahí mismo Espérate Aquí Vale Aquí al lado Y el cofre de ventas Supongo que habrá que fabricarlo ¿Qué es este? No Este cofre de ventas Nos faltan Nos falta madera Nos falta piedra Vale Está lindo el juego, ¿eh? Está lindo de cojones, tío Aquí, cerquita de casa ¿Sabes? Tenemos también un pico Azada Guadaña Hostia Hostia, nos hace falta Nos hace falta un pico ¿Se puede craftear un pico? Porque la roca como la rompo, tío No tengo pico ¿Cómo lo hago? Mira Aquí puedo guardar cositas, ¿no? Vale Mi cama para dormir Pero vamos Puedes hacer Un poquito de housing también ¿Cómo recojo piedras, tío? Ah, con el martillo Muy capaz, ¿no? Hace las piedras añicos Ok Yo pensando en los juegos típicos, ¿no? De Minecraft, Stardew Que es con el pico Vale, piedra y carbón Nice Piedra Dale ¿Esas pequeñas también se pueden romper? ¿Estas pequeñitas? Sí, ¿no? Coño Pero no da un carajo Me ha dado Ah, bueno, sí ¡Ey, ey, ey, ey! ¿What? ¿Y esta mina? Espérate Comete una piedra de estas Una caverna secreta, tío ¡Qué guapo! Cobre Hay un cofre allí Hay un Pokémon Vale Te reviento ¡Eh, qué guapo, ¿no? Es nivel 2 Turno del rival Vale, es más rápido que yo, ¿en serio? Me empurro a montones Hostia, me ha noqueado, tío ¿Tu turno de qué? Estoy jodido No puedo hacer nada, ¿no? A ver, espérate Aumentar la velocidad de un espíritu Se puede conectar más de una vez Vale Dase un espíritu silvestre Durante el combate Para domarlo O sea, puedo domar a ese cabrón, ¿no? Se me va a reventar ¡Diez! Estoy muerto Gancho ¿Cuánto me va a pegar? Ah, vale No estoy muerto Jódete Sí, señor Ahora estás stuneado Y ahora te reviento yo Vamos Debería... Level 3 Debería tardomarlos, ¿no? ¿Cómo mola, tío? Vale Podemos ir aquí, ¿no? Hay un cofre Tengo que pillarlo Dejar de seguirme Ver cartas Tarde de comer Mover al establo Para espíritu Soltar No, subir el nivel Armadura Velocidad Aumentar la vida de 20 a 24 Aumentar el daño Voy a darle otra velocidad, ¿eh? Para que sea más rápido, tío ¿Qué carta quieres añadir? Mordisco Inflicto de daño de daño Dos veces No me gusta nada De lo que me estás ofreciendo Vale ¿Aquí qué hay? ¡Antorcha! ¡Ah! ¡Hostias! Hay muchos bichos aquí Escúchame ya Un momento Guadaña ¿Puedo romper esta flor de aquí? Hay como una florecita Aunque no sé si es parte del mapa Es parte del mapa Soy gilipollas Vale Martillo ¡Qué guapo, eh! Está que te cagas el juego Tiene un montón de cosas Y esto es una mina Que nos hemos encontrado random Hay más morras, ¿vale? Vale, no se va a quedar ahí Entonces Vamos a craftear el cofre Perfect ¿Esto qué es? Por cierto, gema azul Artículo brillante Que existe únicamente Para venderla A cambio de monedas Nice Y esto es lo mismo, ¿no? A cambio de monedas Cobre, tal, tal, tal El cofre este Vamos a ponerlo Voy a ponerlo por aquí Voy a ponerlo aquí, de hecho ¿No? Pum ¿Quieres vender gema? Sí Y... No se puede venderla Esto me aparte Esto se puede vender Pero no lo quiero vender Vale, pues ya está, ¿no? Coloca la tienda Encuentra una piedra lunar Fabrica un cofre Vende piedras Ah, vender 20 piedras ¿Cuántas tengo? 18 Vale Aún no me hallo con los controles, eh Pero me está gustando mucho Ok Voy a vender 20 Las piedras para ozono Ok Podemos aprovechar Antes de caer reventados Por cierto ¿Cuántas vidas tendrá mi Pokémon, tío? De explorar un poquito, ¿no? Explorar este trozo de isla por aquí Igual hay otra cueva Por aquí abajo, eh Quizá haya otra cueva, tío Tío Joder ¿Cuál es el botón? Es que hay diferentes botones Para mil cosas Vale Una florecilla ¿Qué coño es esto? Ah, la piedra lunar Y otro mapa El tesoro Coño Otro puto mapa Pero vamos a ver Piedra mística Que emite una energía mágica Y brilla en la noche Vale 500 Pero no la voy a vender Vale Supongo que eso es como una pala Esos tesoros Moonstone Island Vale Me estoy alejando demasiado Yo creo Tengo que irme a cama Antes de las dos Otro mapa El tesoro Pero chicos Vale Un junquito ¿Puedo saltar? Bueno, estaría bien Que pudieses bajar ¿Sabes? O que pudiese crear Un puente ahí ¿Correr no gasta energía? Parece que no A ver Podríamos bajar Y hacer otro combate ¿Puedo fabricar antorchas? Ah, mira He fabricado una ¿Cómo la uso? ¡Ah! Ja, ja Vale Vale ¿Cuánta vida tiene mi Pokémon? ¿Está jodido? Me he calentado Hostia La nieparda ¿No? Me va a quitar Siete puntos de vida Vale No importa Robo una carta De ataque del mazo O la pila de escartes Vale Si robo Lo otro Habría estado bien Que robases El aporrear No me va a matar Con esos siete ataques ¿Verdad? Vale Me ha quitado solo cinco A aporrear Me quiere romper Uno de armadura Te rompo yo primero Roto Y... Podría utilizar esto ¿Eh? Y ahora te meto con esto Le deja uno de vida Tócate los cojones Vale Está mareado Me toca a mí Tengo... Deberíamos darle de comer algo ¿No? ¿Qué es lo que curaba? No tengo nada para curarle Creo No, no tengo nada para curarle Bueno Pues te mueres Le mató al límite Y subo otro nivel más Aniquilación Más 10% de experiencia Un zorrito Los enemigos son aleatorios Porque antes había como un golem gigante Aquí Vale, no, no, no Eh... Voy a irme Es una liada Estar aquí ¿Hay un cofre? ¿Por qué lo quitas de ahí? No entiendo Dale ¿Qué coño pasa? Es un poco lío, eh Lo de seleccionar La herramienta y eso O yo me hago el lío La verdad No... No mineral, hierro Creo Ah, vale Ese es hierro Estos son rocas normales Esto es hierro ¿Veis? Esto es hierro Imagino que podría hacerme herramientas tochas también Mira, hierro ¿Ves? Esto también es hierro Esto es hierro Vale, a las 23 Me da tiempo, eh A picar un poquito más A picar todo el hierro que hay aquí La energía se me está yendo al carajo Pero bueno No pasa nada Está agotado el personaje Aquí hay más hierro Hay un cofre abajo ¿Lo veis? ¿Dónde estaba el Pokémon? Y los mapas del tesoro Los voy a guardar aquí Igual que la escoba Estos son semillas Que tendría que plantar realmente Juncos, madera, no sé qué La piedra lunar la voy a guardar también Para algo será Y a la cama ¡Qué juegazo, tío! Mamorra despejada 0, vale Espíritus descubiertos 3 Desterrados 3 Gema azul Gema amarilla Y piedra 130 pavos ¡Qué chulo, tío! También hay relaciones con NPCs Hay eventos Supongo Cartita nueva ¡Hola, Ozono! Aquí Ozono Te doy la bienvenida a Isla Luna Petria Este boletín se envía automáticamente A toda persona que venga a vivir aquí Primer paso para instalarse Conoce a tus vecinos Quizá alguno tenga trabajo para ti Hasta que la primera entrega el boletín Blablabla Conoce a los lugareños Entonces tenemos bastantes misiones, eh Esta es como la misión principal Pasar un año fuera de casa, eh Fabricar un globo Corta la hierba para conseguir fibra Confecciona un trapo Fabrica un globo Y sal volando a la isla en globo Saludar a todos los NPCs Vale, no hice lo de cortar la hierba A ver Ah, mira Y con esto puedo confeccionar trapos Ha dicho Trapo Y con esto un globo Que es una herramienta nueva Es una herramienta nueva Se usa para viajar Entre islas y salvar las grietas de las mazmorras A ver ¿Cómo la uso? Volar Aquí no puedes volar Construye puentes para cruzar Aquí no puedes... Ah ¡Ey! ¡Ja, ja! Pero escúchame ¿Dónde me estás llevando? Me estaba deslizando Cayendo, ¿no? Caer Vale, 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 vale Gente, que juego tan chulo, ¿no? Que juego tan lindo Ya lo tenéis disponible En Steam, ¿vale? Miradlo en mi instant gaming Por si lo tenéis a mucho mejor precio Que seguro que sí Que está en el enlace abajo Y poco más Me ha gustado mucho Creo que lo jugaré fuera de cámara La verdad, me ha gustado bastante Chao La verdad, me ha gustado mucho La verdad, me ha gustado mucho La verdad, me ha gustado mucho Gracias.